¡Suscríbete al canal! Sí, ¿no? Sí, sí, correcto Entonces mueveslo para acá y ya A ver, hagamos el selfie con Pau Ah, cierto Dato científico para la bola Dato científico para la mentira científica Eso, eso Dato científico para la mentira científica Un segundo pelitino Cuatro pelitos, cuatro pelitos Vamos, una, dos y tres Eso Ya estamos Estamos, Pau Perfecto Te devuelvo Sí Ahí estamos, ¿no? ¿Le seguimos, Pablito, sí? Sí, sí, sí Ya Paola, ¿te ha pedido? Paola Romero Paola Romero Nuestra actual vicerectora de docencia Bueno Hola, bienvenidos a un nuevo carpool De ciencia en la vida cotidiana Gracias El día de hoy tenemos una invitada de lujo Me refiero a Paola Romero Vice-rectora académica de la Escuela Superior Politécnica de Litoral SPOL Muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana Hola, qué gusto estar con ustedes, de verdad Me alegro en esta iniciativa poder ser parte Ay, qué bueno, mira, Pablo, Pablo que es investigador de la Universidad Central Se viajó hoy aquí para hacer aquí los carpools Muy bien, a disfrutar del calor de por acá Sí Y del lindo campus Y de su gente, Paola, la verdad estoy impresionado a las maravillosas personas aquí en la SPOL Y asombrado con las instalaciones de la universidad, la verdad Ya nos recorremos todas, ya sabemos por dónde estamos Ya sabemos por dónde están los últimos días Y lo más lindo de disfrutarlo es que cuando es sábado y domingo tienes para disfrutar también de los animalitos que salen Sí De este hermoso campo y un poco de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar y nuestro público quiere saber quién es Paola Romero Dónde nació, qué estudió, en qué colegio ¿Cómo es de Guayaquil? Muy bien, a ver, bueno, les cuento Yo nací en Guayaquil, pero mi papá es de Azogues, mi mamá es de Cañar Y entonces, por temas laborales, mi papá ganaba más en Guayaquil Así que se vino a trabajar por acá, es abogado Y mi mamá es profesora de una escuela pública Entonces, después ya comencé a hacer mi escuela, mi colegio en el Santo Amigo de Guzmán De ahí seguí mi carrera de Ingeniería de Minas y luego mi doctorado Y actualmente, pues, soy esposa de Jose Herrera y también mamá de Fabianita, una niñita de 8 años Chiquita esta Fabianita Chiquitina, chiquitina, chiquitina Entonces, ese es mi hogar y esas son mis raíces, ¿no? De un papá abogado que trabajaba en temas laborales, de defensa a los trabajadores Y una madre amante de la educación pública ¡Qué lindo! Entonces, eso es mi mes Entonces, tú estás con la justicia y por otro lado también con la educación como pilares para cambiar la vida Correcto, la educación yo creo que es la mayor muestra de amor y de justicia social que queremos entrar en el camino ¡Qué bien! ¿Esto es tu universidad? Minas, ingeniero de Minas, aquí en la Sport Correcto, sí Y luego en España, en la Politécnica de Madrid, hice el doctorado El doctorado en temas de modelos hidrogeológicos, modelos de agua subterránea Oye, entonces, bueno, Paola, pero cuéntanos un poco Cuando estabas en el colegio, también tenías esa motivación de Tengo que entrar al Pre-Politécnico, tengo que entrar al Sport No, 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 en el colegio realmente yo quería hacer de todo En el colegio amaba la pintura, me gustaba mucho la pintura Estudié un tiempo y luego le dije a mi papá que quería estudiar Bellas Artes Mi papá me dijo que busque una carrera Así como, busque una carrera, eso no te va a dar de comer Eso, me dijo, no También tuve una época que quería ser veterinaria Pero lloraba con cada animal que veía en la calle Entonces dije, esto no me va a funcionar Ya va más, ahora vemos más Esto no me va a funcionar, los animales los adoro Pero no podría manejar una situación de estrés Así que me fui por las piedras, por las rocas Lo que no tenía vida No tiene vida y no va a generar sentimientos Ni me va a generar dolor Ni te va a generar sentimientos Entonces yo creo que tenemos que cambiar de teléfono Ok, claro ¿Me ves? Sí, pero no te pongas aquí en la salida Ah, ok Bueno, no hay nadie, ¿no? Pero igual no es que no hay nadie No hay nadie No hay nadie, tranquilo A ver, envíale nomás Tranquilo Sí, 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 sí Ya este no me está dejando grabar Ya me está diciendo Memoria En la memoria Pero si grabó la primera parte Ya está Sí, ahorita se nos cortó Por eso Ah, ok Esto es parte de los cajes de los luis Tranquila, tranquila Que estamos muy domingo Esto es muy domingo, sí Yo de aquí me voy con mi esposa También esto de la familia Y de ahí me voy a ver el partido Porque mi esposa es fanático del mundo Sí, mi papá es de lauca Imagínate Esto es de papá Imagínate Y toda su vida Y está grabando Sí, o sea, ponle, o sea, colócale porque suele moverse Pero lo voy a poner ya una vez como que grabando Sí, sí, exacto Exacto Hay gran angular Hay gran angular A ver si está gran angular Ahí está O sea, mira, por ejemplo así Ah, no, ahí Algo nuevo Estás puro, fícancherísimo Ay, nos toca, te ayudo Ay, ay, ay Ya Ya se acabó el carpool Si se rompe la uña también se acabó el carpool Porque eso duele A mí me pasaba que de empezar moñando me duela la uña Así estoy, no me he movido Y pues ya no le tengo que mirar Puedes mirar en esa cámara que te enfoca a ti O puedes mirar también acá Puedes turnar Bueno, relajarte Ah, bueno, trae Ahí Ahí Ya Perfecto Entonces me quedé hasta donde Hasta que era Estabas estudiando Te dedicaste a las piedras Así Ya Entonces ahí vamos ¿No es cierto? Porque ya no tienen Son seres inertes Entonces dijiste ya no Seres vivos Dijiste ya no Porque voy a terminar con crisis Nosotros aquí estábamos hablando de que tu padre te había dicho que tú decías que vas por ciencia Sí Por las artes Exacto Ahí pueden enchufarle Entonces bueno Tú querías estudiar No era tu plan así como Quiero ir al sport No, no era tu plan Quería estudiar belleza arte Luego quise estudiar veterinaria Después mi papá me dijo Bueno, que siga otro tipo de carreras Me dio Me enseñó un poquito Hay que comer Me dio otras alternativas ¿Cuáles eran las alternativas? Porque los papás también Así como Quieren imponernos quizás Lo que ellos querían ser Me dio varias alternativas Desde ingeniería Tema de También hasta de De abogado De todo un poco Pero yo creo que Ahí cuando hizo su reflexión Él me contaba Que él quería ser ingeniero civil Cuando él quería estudiar Quería ser ingeniero civil Pero él era de muy escasos recursos Entonces esa era una carrera Cara en esa época Entonces lo que salía más barato Era ser abogado Así que se hizo abogado Pero le fue bien en la vida Gracias a Dios Y Entonces luego yo dije Ingeniería civil Como que me generó Algún tipo de emoción Quizás civil Luego fui a la facultad De ciencias de la tierra Comencé a averiguar las carreras Y me di cuenta Que me gustaba El área de ciencias de la tierra La verdad que las cuatro carreras Me parecen hermosas Tanto civil, geología, minas y petróleo Pero fui por minería Fui por minería justo Porque había un problema muy grave De minería artesanal Que murieron en Nambija Entonces me generó una reflexión Desde el aspecto social De que quizás yo puedo generar Un aporte al sector minero A un sector que a veces Es muy criticado Complejo Socialmente Complejo ambientalmente Y que podía dejar mi aporte Desde el campo técnico Que interesante Entonces ahí luego ya dijiste Bueno ya Voy a ver algo aquí Y ahí estaba el sport Entonces ahí dijiste Bueno Entonces ingeniería de minas ¿Dónde? En el sport Entonces ahí Ingresar a la universidad También estudiaste muchísimo Para entrar Para pasar Muchas malas noches Muy cansada Y yo creo que la sport De esa fortaleza De verdad De comenzar a ponerle ganas Y constancia Y hacer un poco autodidacta Para fortalecer tus estudios Porque al final Eso es lo que te sirve En el día a día Saber estudiar por tu cuenta Buscarte un poco la vida Y también Este Esa Un poco esa presión Para poder dar lo mejor de ti Dar lo mejor de ti Entonces bueno Y luego fuiste a estudiar En Madrid Luego fui a estudiar En Madrid Ahí hiciste la maestría Y el doctorado Hice directamente el doctorado En esa época No había maestría Sino que había Un diploma de estudios avanzados Uy Estoy malísima con los años No me acuerdo que era Yo no No me grabo ningún año No me grabo ni mi aniversario Pero mi esposo Me lo ha perdonado siempre Ah muy bien Pero Yo hice allá El doctorado Con una beca Y con la ayuda De personas encantadoras De la Universidad Politécnica De Madrid Y del Instituto Geológico Y Minero de España Tuve una beca La primera Latinoamericana Que tenía una beca En el INGN Instituto Geológico Y Minero de España Entonces todo el proceso Administrativo Fue para ellos Muy nuevo Porque primera vez Que tenían Siempre tuvieron becarios De España O de Europa Entonces El proceso De migración Todo para ellos Era complejo Pero sin embargo Tuve muchos Yo les digo Muchos maestros Muchos tutores Que me apoyaron Personas encantadoras Que me apoyaban Desde conseguirme la beca Hasta el apoyo técnico Hasta el apoyo logístico Para las salidas de campo Encantadoras Oye, qué interesante Entonces, bueno ¿Y en qué fue tu tesis, doctora? ¿Mi tesis? Estabas metida en las minas Lo hice en agua subterránea En agua subterránea En cómo buscar agua subterránea Cómo caracterizarla Cómo conocer Para qué sirve Para qué no La calidad de esa agua Y modelos matemáticos Que te permitan prever Qué ocurriría Si comienzas a consumir Mucha agua Mucha agua subterránea O qué ocurriría Si comienza a haber Grandes precipitaciones En esa área Y esa agua subterránea Esas reservas Cómo cambian Es decir Ese recurso Que no es visible Cómo cambia Por los diferentes factores Tanto naturales Como por nuestra acción Del hombre Nosotros vamos cambiando Para más Vamos alterándolo Vamos alterando Cualquier acción Que tenemos Cualquier actividad Que realizamos Generan cambios Tanto naturales Como antropogénicos Pero aquí lo importante Era cómo hacer visible Cómo a través de los modelos Tú puedes hacer visible Algo que tú no ves Tú generalmente En agua superficial Te das cuenta Cuando hay una contaminación Del agua Cuando hay un agotamiento De los recursos Pero no en esa agua subterránea Entonces me parecía interesante De hecho me parece Una de las De las materias más bonitas Que uno puede aprender Y justo me invitaron Hace unas dos semanas A participar En un evento organizado Por En Perú Para hablar sobre La enseñanza A la hidrogeología Como es una carrerita Como una asignatura Como poco conocida Que poco se Se habla de ella Pues la experiencia De todos nosotros De diferentes profesores De diferentes países Contando su experiencia De dictar La hidrogeología En sus universidades ¿Qué bonito? Hidrogeología ¿Eso es una materia aquí? Sí Una materia aquí Que yo la doy a Minas Hidrogeología de Minas Porque también recordemos Que como es el tema minero A veces el tema De contaminación De los recursos hídricos Puede convertirse En un tema polémico Entonces nosotros Para nuestros estudiantes De la carrera de Minas Nosotros le damos Una materia Que es hidrogeología Además de materias Orientadas al área ambiental De conservación De los recursos Hídricos Y otros recursos naturales Donde les enseñamos A ser muy Exigentes En la aplicación De normativas Cuidado Protección De esos recursos Yo siempre digo Que esta carrera de Minas Es un ejemplo De dictar Tanto en seguridad Ocupacional Como en temas ambientales Lineamientos muy estrictos Para garantizar El manejo responsable De los recursos Minerales Qué bien Sobre todo el tema De la seguridad Ocupacional Hace como unos No estoy manchita Hace tres semanas Tuvimos unos mineros Creo que estaban Quedaron atrapados Correcto Quedaron atrapados Entonces el riesgo En este caso Es minería subterránea Es minería subterránea Y el riesgo Ahí es mayor A que tuvieras Una cantera Una minería superficial Entonces hay muchos Casos de accidentes A nivel mundial Justamente por temas De seguridad Ocupacional La importancia De tener repugios Salidas de emergencia La importancia De tener cuidado Con el tema De estabilidad De estas labores mineras Para evitar justamente Estas situaciones Entonces yo creo Que el sector minero Es un sector Que debe tener Y que tiene Lineamientos muy Muy estrictos Tanto en seguridad Ocupacional Debería tenerlos Correcto Pero los tiene O no los tiene Aquí en el país Aquí tenemos Diferentes sectores Tenemos por ejemplo Dos cosas importantes La minería legal Y la minería ilegal Entonces lógicamente La minería legal Da cumplimiento A las normativas Pero la minería legal Pues se genera Una afectación Justamente porque No generan Ningún tipo De cumplimiento A las organizaciones Respectivas Y por otro lado También dentro De la minería Tenemos minería A gran escala Minería mediana Pequeña escala Entonces cada uno Tiene un comportamiento Diferente Existen Empresas Que tienen Muy buenas prácticas Pero también Existe Afectación Como en todo tipo De industria De hecho Nosotros nos damos cuenta Hasta en nuestras industrias En otros tipos De industrias Agrícolas Etcétera El uso responsable De algunas Y otras no Aquí una pregunta Paola Y bueno Son dos ¿Cuán contaminada Podríamos estimar Si es que tenemos Contaminación En nuestras aguas Subterráneas Aquí en Ecuador O en Guayaquil Y nosotros Desde casa ¿Contribuimos De alguna manera A que se contaminen Estas aguas Subterráneas Lo que es la calidad De las aguas Subterráneas Pues es variable En diferentes sectores Hemos detectado Nosotros como universidad Hacemos estos proyectos De titulación Donde tomamos muestras De aguas subterráneas En diferentes partes Del país Entonces A veces Estos resultados Algunos los hacemos En laboratorios Aquí del país Y otros los mandamos Al extranjero Y estos resultados Los entregamos A los organismos Competentes Municipios Etcétera Del sector En Guayaquil No hemos hecho Hemos hecho En zonas aledañas Santa Elena Hemos hecho también En Maraví Hemos hecho En Ponce Enrique En Santa Rosa En algunos sectores Pero específicamente Aquí en Guayaquil No hemos hecho ¿Por qué? Porque realmente Porque realmente Como nosotros Trabajamos en minería ¿No es cierto? Manejamos lo que es Contaminación Y temas ambientales En los sectores mineros Y nuestro sector piloto Donde hacemos La mayor cantidad De proyectos De investigación Vinculación De la carrera de minas Porque yo soy profesora De la carrera de minas Es en Ponce Enrique Y en Santa Rosa Ahí está centrado Nuestro estudio Posteriormente Nos vamos a ir También a otros sectores Mineros Entonces En esos dos sectores Hemos centrado También tenemos En Santa Elena Hemos trabajado Algunos aspectos Y ahí conocemos La calidad de agua De Santa Elena ¿No? Del agua subterránea En este caso Es un agua subterránea Con mayor salinidad Por su cercanía A la costa Por el tipo de geología Por la presencia De sales Y en cambio En estos sectores Ustedes habrán visto Que también existe A veces problemas De arsénico Que lo han Llamado la atención En algunos sectores De De Machala Existe una importante Presencia de arsénico También por efectos De esa mineralización ¿No? Entonces Cada agua subterránea En los diferentes sectores Es variable ¿No? Porque son como cuerpos De agua ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tenemos Sectores Que estamos bien Y sectores Que no estamos Que no estamos bien Pero debemos identificar Que a veces No estamos bien Por condiciones naturales Ah, también Es nuestra ubicación Geográfica Y la roca La mineralización De esa roca La roca Se contacta Entre en contacto Con el agua Y adquiere Esa mineralización ¿No? Entonces Adquiere esa mineralización Y va tomando Esos señones Esos cationes En el agua Entonces A veces puede ser Por un tema natural Como les contaba De la salinidad ¿No? La presencia De esas sales Etcétera Que va adquiriendo Los carbonatos ¿No? Los carbonatos Y va adquiriendo Exacto Esos elementos Pero no siempre Es por contaminación Ah, o sea No es que nosotros Desde nuestra casa Que si yo Por nuestros malos hábitos Que si yo Desde para El residuo Etcétera Contribuimos Para que las damos Si contribuimos Si contribuimos Y hemos encontrado Y aquí viene el tema ¿No? Por ejemplo Si nosotros Tenemos malas prácticas Uno de los grandes problemas Uno de los grandes problemas Aquí del país Es el tema Del alcantarillado El tema del saneamiento Ah Entonces El manejo De todas esas Aguas negras Esas aguas grises Tanto de De los hogares Como de las industrias Generan infiltración En el medio subterráneo Y esa infiltración Ya está la afectación Afecta Por ejemplo Cuando tú tienes En zonas Letrinas Letrinas Donde tú ves Que al lado Tienes un pozo de agua Cerca de esas letrinas ¿No? Y lo he visto Se ha visto mucho Lo he visto en algunos sectores Que existen letrinas Cerca de los pozos de agua ¿No? Entonces Eso genera Lógicamente Una contaminación directa Y más Cuando esta agua subterránea Está superficial Está Está muy cerquita De la superficie ¿No? Si esa agua Subterránea Estuviera más profunda Y protegida Por una roca Más impermeable Pues no se vería afectada Si tuviéramos una capa superior Que la Que impermeabilice Y que impida El ingreso De ese contaminante Sea aguas negras Sea Y eso va a depender De la geografía Va a depender De la Va a depender De la geografía Va a depender Del tipo de roca De la permeabilidad De esa roca De la capacidad Con la que puede Infiltrarse Ese contaminante O esa agua Va a depender De algunos factores Tanto geológicos Como geomarcológicos De la forma De la geografía Del relieve Oye Y entonces ¿Qué pasa en Sarum? ¿En qué aspecto? Porque claro Si nos damos cuenta Claro Evidentemente Tú nos hablabas antes De la minería legal Ilegal De la minería Gran escala Y todo Y lo que vimos Hace un año ¿No es cierto? Es que de pronto La tierra Se comió las casas ¿No es cierto? El hundimiento Y vemos que ahora La ciudad Es una ciudad Completamente vulnerable ¿No es cierto? Ante todo eso Entonces podríamos decir Que ahí hay factores Indirectos Que se Y también el tema De la minería Ilegal Que generaron Que esto Correa En la ciudad Hay sectores Que existe Esta afectación Justamente Porque como son Labores Mineras subterráneas Que no las ves Por dónde están Ingresando Dónde están Las bocaminas Por dónde están Realizando Estas excavaciones Lo que estás haciendo Es como generando Agujeros Que va perdiendo Estabilidad De la roca Del terreno ¿No? Lo cual provoca Luego un hundimiento Problemas de estabilidad Y lógicamente Esto es también Y que lo han visto Porque tiene mucho Recuerdo policial El sector El tema De la minería Ilegal La presencia De minería Ilegal En esos sectores ¿No? Entonces Eso es muy grave Porque son Actividades No planificadas Que no sabes En qué sectores Por qué áreas Está ocurriendo eso Porque como es subterráneo No es visible No es fácil De identificar ¿No? Una pregunta Paola Imagínate que yo tengo Una finca pequeña Que se yo Un terreno pequeño Y perforo Y encuentro agua ¿Esa agua es mía O tengo que declararla Al estado? ¿Cómo funciona eso? Uno tiene que pedir Una autorización De uso del agua ¿No? Tenemos que pedir Claro Porque estás explotando Un recurso ¿No? Y tienes que Hacer una autorización De uso del agua En la cual Tienes que definir Las características De esa agua ¿Qué profundidad La encontraste? ¿Tu pozo? ¿Qué caudal Va a explotar? ¿Qué es tuya? Entonces No es que porque Está en tu terrenito Ya es tu agua Y le vendes Al vecino al agua No Tienes que hacer Tu solicitud de autorización Igual con las aguas termales Me imagino Las aguas termales A la final Son aguas de subterráneas Pero diferentes temperaturas ¿No es cierto? Que también debemos Y conservar ¿No? Yo creo que Más allá del cumplimiento De una autorización De uso del agua Es tener claro Que no es un recurso Que va a estar siempre ahí Y que tienes que conservarlo Por eso son todas Estas autorizaciones Porque lo que se busca Es que exista Un uso óptimo De este recurso A la final La ley Es para generar Un poco de Organización De aprovechamiento De estos recursos Entonces Debemos tener cuidado De no afectarlos En cantidad Es decir En volumen Y en calidad Es decir Cuando tú haces Ese aprovechamiento De esa agua Para uso industrial O para tu casa Para tu finca Debemos tener claro Que el uso de esa agua No tiene que afectar De manera significativa Y descender el nivel De agua subterránea En el acuífero De manera significativa Si tú agotas Esas reservas De agua subterránea Pues estás afectando Aunque no estás afectando En calidad del agua Lo estás afectando En cantidad Estás haciendo agotamiento De los recursos Y de lo poco que nos queda Porque nos queda poca agua Y de lo poco que nos queda No es que De agua de calidad De agua de calidad Más que un tema Yo creo que en Ecuador Somos muy dichosos De tener Una gran cantidad de agua En comparación Con otros países Hay zonas Que sí son secas Pero en las cuales Esas zonas áridas Secas Más bien El agua subterránea Constituye una fuente De abastecimiento Más importante Exacto Porque se me cae Casi se me cae Es que venía A todos los autos Como viajando En el espacio Que de repente La jefa pone Fíjole acelerador Y el auto Tiene turbo Y esto pone De 20 a 180 A la gente Que nos está escuchando Eso no se ve en la cámara Y aparte La jefa es pie pesada Por eso le puso nervioso Casi se cae Casi se cae No, pero es porque También estamos aquí En el campus de Les Paul Y estamos En un espacio seguro Digamos Y también estamos Sin mucho tráfico No, sino que ahí Atrás venía gente Entonces era por eso Pero bueno Y ahora ¿Qué investiga Paola Romero? Bueno Ahora en este tiempo He trabajado En los últimos años Mientras he estado Como decana De la Facultad de Ingeniería En Ciencia de la Tierra Y como profesora De la materia De hidrogeología De minas He estado trabajando En temas De proyectos comunitarios Orientados a la presencia De la mujer En minería artesanal Mujeres que trabajan En minería artesanal Como una forma De sustento ¿Es un alto porcentaje De mujeres de minería? Existe un bajo Porcentaje De participación De mujeres Porque justamente El trabajo Es pesado Es duro Pero es una fuente De sustento Y trabajamos con Asociaciones de mujeres Cancheras Que se denominan Que son las recolectoras De mineral En los depósitos De residuos De las empresas mineras Mujeres cancheras 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 Con J Cancheras Pero cancheras 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 También Cancheras Y cancheras Estamos trabajando En algunos proyectos Comunitarios Estas Con estas asociaciones En diferentes aspectos En darles Cursos también De capacitación Orientados a Otras áreas Para que tengan Como fuentes Complementarias De sustento Desde el tema Por ejemplo Hicimos uno Con la escuela De chef Con quien tenemos Un convenio Para temas De repostería Hicimos también Otro curso En temas De manejo De redes Porque ellas Están cada día Más activas Disputiendo Sus actividades Estamos Planificando Ahora Uno De Dura Y bueno Hemos tenido Algunos cursos Y yo creo Que Aparte Hemos dado Cursos Por ejemplo De primeros auxilios Con Los bomberos Con la ayuda De ellos Hemos dado También El tema De seguridad Ocupacional En los temas Que ellos Van necesitando Y también En los temas De minería Exacto En eso Justamente Primeros auxilios Seguridad ocupacional Aplicado al sector Minero A sus actividades Correcto Y solo Para mujeres Ellas La mayoría Son mujeres Habían como Unos Tres a cinco Hombres En esas capacitaciones Porque son Asociaciones Justamente De mujeres Que trabajan En el sector Minero En la recolección De minerales Entonces Con ellas Hemos hecho Un trabajo Muy bonito Aquí en Ponce Enrique En Ponce Enrique Y esa colaboración Va a continuar Ahora el decano En conjunto Con los encargados Los profesores responsables Van a continuar Trabajando Yo creo que ahí Hemos hecho Un trabajo Realmente Estupendo Porque son Un grupo Social Realmente Muy abierto Muy activo Y con muchas ganas De trabajar Qué bien Entonces Si es que Se los contaminan Las aguas Subterráneas Es claro Primero Por no saber Mover Esto de los pozos Sépticos Las agudubanas Etcétera Pero también Las mineras Puedan un papel Fundamental Todo puede Un papel Fundamental Cualquier agua Recordemos Que el agua Que ingresa Que tú consumes Sea tu casa Esa agua Va a salir Por algún lado Y esa agua Cuando salga Tiene que Dirigirse A un lugar Para almacenamiento Y tratamiento Antes de su descarga Final Lo mismo Pasa en cualquier Industria Sea agrícola Química Farmacéutica El agua Que ingresa Esa planta Tiene que salir Y tiene que ir A un lugar De almacenamiento Y tratamiento Para que pueda Ser descargada En condiciones Aceptables El problema Es que tanto En los hogares Como en Muchas industrias Esa agua No es descargada En las condiciones Óptimas Entonces Ese es un tema Sobre todo Si nos damos cuenta Es un tema Gravísimo También a nivel De país Lo que les decía El tema Del sanimiento El tema Del tratamiento Las piscinas De oxidación Piscinas de oxidación Que no están funcionando Aguas residuales Que no están siendo Tratadas Porque no tienen La capacidad De los municipios Entonces El tema De contaminación Es un tema De responsabilidad De todos Y eso Es lo que no está Ocurriendo En todos los sectores Y en todos Los municipios No somos conscientes No somos conscientes Y aquí una pregunta Cuando nuestros amigos Defensores del agua Dicen No minería No minería Queremos del agua ¿Qué están protegiendo? ¿Las fuentes de agua? ¿O el agua después De la parte de minería? O sea ¿Por qué su lucha? Porque dicen Aquí la mina no Ya Ellos Indican Que la luz Porque para poder Atender eso Uno debe entender Realmente ¿Qué es lo que están pidiendo? Y las grandes preocupaciones De ellos Son dos Uno Las fuentes La protección De las fuentes de agua Tanto protección De las fuentes De agua superficial Como las fuentes De agua subterránea Que son los acuíferos ¿No? Entonces Por un lado Las fuentes Es un tema De preocupación Para ellos De hecho Se habla mucho De las zonas De recarga La protección De las zonas De recarga De los acuíferos Y ha sido Un tema polémico En Cuenca Por el tema De las zonas De protección Entonces ¿Qué ocurre? Cuando tú analizas Las zonas De recarga De acuíferos Tú tienes que analizarlo Desde el aspecto También hidrogeológico Porque si significa Recarga Significa que el agua De lluvia Va a ingresar Va a infiltrarse Al acuífero Y va a recargar A ese acuífero Entonces ¿Qué ocurre? Las metodologías Que están usando Porque yo las he revisado Personalmente Están orientadas Hacia variables Superficiales Para hidrología Para agua superficial Pero no son variables Hacia la protección Hacia las características Del agua subterránea ¿Por qué? Porque esas metodologías Tienen que ir orientadas Hacia que Si la roca Tiene una alta permeabilidad Pues la recarga Va a ser mayor En función De las pendientes Del terreno En función De la profundidad Del nivel Del agua subterránea Hay muchas características Que son importantes Pero esas metodologías Pero esas metodologías Que se están utilizando No están incorporando El aspecto hidrogeológico Por falta de conocimiento De la hidrogeología Entonces esas zonas de protección Entonces esas zonas de protección De recarga de acuífero Tienen que analizarse Pero como la gente no sabe Correcto Dice muy bien Están bien delimitadas Pero yo tengo Una fuerte crítica En relación a eso Así que por favor La próxima vez que digas minería No, minería No queremos cuidar el agua Haces un stop Y consultas a los expertos A quien sabe A los expertos Por ejemplo Referencia Así que no No, es importante Corten una rápidamente Ay sí, sí No al agua No minería por el agua Ok Un ratito Al experto Datos Y así se toman las decisiones De manera informal Que también estábamos ahorita Por ejemplo En Quito Se está hablando mucho De Quito Y minería Para proteger el Chocó La zona del Chocó Andino Y así Bueno Y en Cuenca Lo que pasó Fue que ganaron Ganaron supuestamente Esta lucha Para cuidar el agua Y que se evite la minería Pero evidentemente Aquí será como lo que tú dices Analizar todas las condiciones ¿No es cierto? Y los modelos correctos Y los modelos correctos Antes de tomar decisiones Exacto No puedes usar aguas Sociedadneas Como modelos de agua de superficie ¿Verdad? Sí Y por otro lado Lo que tú decías Era las fuentes Pero también la preocupación Y que es lógica De la comunidad Yo estoy de acuerdo Con la protección De las aguas Porque nosotros Consumimos Somos ciudadanos Ante todo Yo puedo trabajar En el sector minero Pero soy una ciudadana Que quiero dejar Una calidad aceptable De recursos Hídricos Para las siguientes Generaciones Pero este no es un tema De minería El problema Es que no se ve La gestión del agua Como un tema integral Se ve orientado Hacia un sector Es decir A satanizar un sector Y decir Esta contaminada Pero no se preocupan En que realmente Si hablamos Si hablamos de zonas De protección hídrica O hablamos De garantizar La calidad De los recursos Hídricos Por las descargas De los efluentes No analizamos No analizamos Que es necesario Que cuidemos De todo tipo De efluentes Es decir Tanto los efluentes Domésticos No deberían contaminar No porque son aguas Que provienen del hogar Son menos contaminantes Usamos aceites Usamos grasas Usamos diferentes tipos De jabones Y la gente Desecha el aceite Y ahí con el agua Y lo manda ahí Entonces tenemos Que ser coherentes Si nosotros Hacemos Una protección De los recursos Hídricos Y una protección De las fuentes De agua Tiene que ser orientada Hacia la verdadera Protección Y de todos los sectores Todos los sectores Tienen que ser Respectuosos Al sector Para uso doméstico Al sector agrícola Los sectores Y el sector minero Tiene que proteger Y garantizar Los recursos ¿Cuál es la equivalencia Entre estudiantes De hombres y mujeres En este tipo de carreras? Generalmente Tenemos una presencia De 25% De mujeres Máximo 27% En las carreras De ingeniería De minas Esa es la La participación De las mujeres En estas carreras ¿No? En geología Que es El geólogo Es el que hace La parte de exploración De los recursos minerales Los mineros No tenemos La exposición Entonces Los geólogos Tienen una mayor Participación De mujeres Las mujeres Geólogas Un poco más Y bueno Ahora estás asumiendo Un nuevo cargo Que es el vicerrectorado De docencia De SPOR Ya sabemos Que son tres ejes Los que se han planteado No sostenibilidad Innovación Y transformación digital ¿No? ¿En qué va a estar enfocada Esta propuesta? ¿Por qué vicerrectorado De docencia Y no vicerrectorado académico? Bueno, yo creo Que el objetivo Es trabajar En los principales ejes Que tenemos En la institución Hacia donde vamos Hay un camino Muy bien trazado Y de mucho esfuerzo Y trabajo De muchas generaciones Antes de nosotros Y nos dimos cuenta Que tenemos Que generar Estas tres posiciones ¿No? La rectora Con los diferentes aspectos Que tiene que manejar El vicerrectorado De investigación Innovación Y nosotros Desde el aspecto docente Para hacer más actividades Orientados al tema De los estudiantes A la final La razón de ser De una universidad Son los estudiantes Y necesitamos Ese vicerrectorado Para que dé Una apertura general De servicio A sus estudiantes Y esa apertura general No solamente Es el tema De la parte De darles Una buena Darles un buen currículo Darles un programa Que les permita Tener todo el conocimiento técnico No solo es eso Es también Brindarles servicios Y acompañamiento Al estudiante Y ese acompañamiento Viene también De la mano Con la unidad De bienestar politécnico Que juega un papel fundamental Donde estudiantes Con diferentes condiciones O discapacidades Pueden sentir Ese acompañamiento Pueden hacer visible Para que también Sus compañeros Y sus profesores Entiendan Que a veces Tenemos que hacer Ciertas diferenciaciones Y tenemos que hacer Ciertas actividades Orientadas Para apoyarlos Y acompañarlos En su aprendizaje En el tema De la parte Psicológica Apoyo En la salud Actividades Extracurriculares Que para mí Realmente son relevantes Son importantes Porque tenemos Que llevarlas A otro plano A otro plano Que nos permita Que nuestros estudiantes Aquí tenemos Muchos grupos estudiantiles De diferentes carreras En diferentes áreas De conocimientos Con los cuales Debemos trabajar Más de cerca Y con los cuales Ellos hacen una cantidad Extraordinaria De actividades Desde aspecto social Aspecto técnico Organización de congresos Hacen movilidad Participan en concursos Pero tiene que haber Ese acompañamiento Desde la docencia Desde la docencia Y hacer visible Esas actividades Extracurriculares Que yo creo Que son Hasta muchas veces Más relevantes Porque el estudiante Lo hace por iniciativa Producida Y un modelo Que sea entonces De calidad Con calidez Y que también Fortalezca El trabajo docente Estuvimos también Con María Alejandra Ruano Ella nos hablaba De la importancia De generar Estas nuevas habilidades Tecnológicas Para los docentes La innovación Evocativa Y estaría enfocado Por ahí también Sí También hacia el tema Pedagógico Hacia el tema De generar Acompañamiento A los profesores También a través Del CICE Para que brinden Una educación De calidad También a sus estudiantes Recordemos que Muchos profesores Lo hemos vivido Después de la pandemia El grado de concentración De los estudiantes Fue más complejo Aún Llegar a ellos Enseñarles A mí me pasó De hecho En mi asignatura Tuve que repetir Tres veces El mismo tema Porque ellos No pudieron Asimilarlo Y siempre lo he dictado De la misma manera ¿Y tu asignatura Era práctica? Es teórica práctica Es teórica práctica Entonces me di cuenta Que yo también Tenía que hacer Modificaciones Para poder llegar A ellos Para poder garantizar Su concentración Y garantizar Que ellos Hacer cosas más De ejecución Es decir Una educación más activa No todos los profesores Tienen ese espíritu Que tiene Que no se acaba Sino Solo se quedan Ya cómodos Ahí bueno Ya están Y si es que no entienden Es que los chicos Son los malos Pocos son los que dicen No a ver Debo cambiar Debo modificar Tengo que llegar De otra forma Tengo que llegar De otra forma Y si la pandemia Debemos ser conscientes Que nos afectó A todos No solamente A los estudiantes Sino a nosotros Como docentes Y tenemos que Ver cómo llegamos Cómo nos comunicamos Entre ambos Entonces Yo sí creo Que ahí viene Todo este tema De innovación Educativa Y toda la herramienta Es el uso De herramientas Tecnológicas Pero más allá De eso Es ver cómo Llegamos a que El estudiante Realmente aprenda Porque al final Todo eso son Mecanismos Para llegar Al aprendizaje Del estudiante Y si no consigues Eso Pues no sirvió Y que aprenda Pero que aprenda De una forma divertida También amena Que disfrute El aprendizaje Disfrutar El proceso De enseñanza Aprendizaje Oye mira ¿Qué tal Esta entrevista Con Paola Romero? Maravillado Entenderlo De las damas Subterráneas Yo también Entendílo De las damas Subterráneas Dureza Acuífero Genial Gracias Pero bueno Ahora más o menos Vamos a conocer Un poco más De Paola Que nos cuentes Por ejemplo ¿Qué nos recomiendas Comer aquí? ¿Qué es tu comida favorita? A ver Mi comida favorita Es Son los bolones ¿Tú eres católoga de bolones? Yo soy de bolones ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo es un rico bolón? Bueno En todo La verdad Que voy cambiando No voy cambiando Desde la selecta Que esté aquí En Seibos Ah Sí es verdad También También Este Hay Hay otros En En Envía La costa Hay algunos Que vamos Probando ¿No? Pero bueno En general La verdad Que me gusta Mucho Comer Y sobre todo El fin de semana Que se puede ser Y con esa ascendencia Del sur También ¿Te gusta el mote? Me gusta el mote pillo Ah El mote pillo Me gusta el mote pillo Me gustan las tortillitas de papa Ay Qué rico Justamente por esta Pero soy mala para el frío La verdad Soy muy mala para el frío Me acostumbré Me acostumbré al calor Pero Me cuesta el frío ¿Bebida preferida? Paola ¿Bebida sin alcohol Y con alcohol? Ah Café Y con alcohol Todo tipo de coctel Que no tenga crema de leche Porque soy intolerante A la lactosa Ay No bailes No nada Pero los cocteles me relajan Un jean Una margarita Un pisco sour Eso y el café Y el café Me encanta ¿Música? ¿Qué música? Música de todo tipo ¿Bailas? No bailo Eso sí Ah no bailas Yo solo bebo Solo bebo La gente baila Y yo bebo Eso tú así Dale Dale Y tú dale Yo les doy apoyo psicológico Y les aplauso Me encantó Les aplauso Y tu esposo baila Él sí Él sí baila Pero yo no sé bailar Soy muy mala Soy muy mala bailando Pero me gustan las fiestas Me gustan los cumpleaños Me gusta hacer diferentes actividades de integración Busco hacerlas Tanto a nivel familiar Como a nivel de amigos Me gusta interactuar mucho ¿Logras mediar la vida pública La vida profesional Científica Y la vida familiar De Paola madre Paola esposa Paola profesora Paola Paola vicerrectora Sí Debe existir este equilibrio Porque si tú no tienes ese equilibrio No vas a estar bien contigo mismo Si no estás bien contigo mismo No vas a poder dar esa calma Esta calidez a los demás Ni esa alegría Entonces necesitas estar bien emocionalmente Espiritualmente Tu mente Tu cuerpo Para poder brindar Lo mejor en tu gestión Bien Entonces la próxima hay que invitarle un trago A Paola Paolito Sí A ver sabido Tocará Tocará Bueno Estamos terminando ya la entrevista Con Paola Romero Y bueno Al final siempre te damos Cinco palabras Te damos cinco palabras Y tú respondes con cinco palabras Ah ¿Me das cinco palabras? No Una por una Una por una Escuchas la palabra Y el primer sentir que tengas Con eso que te dice la Sofi Me respondes con una palabra Vamos a ver cómo se aporta Sofi A ver vamos Como eres media jefa O sea que vas a ser contador Politécnica de Madrid Profundo Agradecimiento Ah Muy bien Spawn Amor Minería Pasión Aguas subterráneas Respeto Mujeres Vineras Mágico Ay mágico ¿Por qué mágico? Porque es grandioso Es grandioso ver todo lo que ellas hacen Lo que son capaces Son mi admiración Que bien Muy bien Paola Que lindo Que lindo haber compartido este carpo contigo Que la gente de ciencia en la vida cotidiana Te conozca Conozca a Paola Romero La actual Vice-rectora de docencia De la SPOL Una mujer que ha trabajado Y ha estudiado El tema de la minería ¿No? Y sobre todo que está apoyando ahora La formación de mujeres mineras Eso creo que es lo más lindo ¿No? Las mujeres que están en comunidad ¿Qué dices? Paolito Encantado Muchísimas gracias Paola Gracias Muchas gracias En este carpo científico En ciencia en la vida cotidiana Un saludo muy grande Para todas y para todos A propósito ¿Qué redes sociales Te pueden encontrar Nuestros seguidores? En Linkedin Facebook Instagram Twitter ¿Cómo estás en Twitter? Muy bien Muy bien Para que los seguidores Te busquen ¿Cómo estás en Twitter? No me sé ningún Ni fecha Ni 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 los nombres exactos De cómo estoy Pero busquen a Paola Paola Romero Pero seguro sale Buscándolo ahí Paola Romero Vamos a buscar ahí A Paola Romero Pero soy muy mala Grabándome Pero bueno Entonces esto fue ¿Qué fue? Un nuevo carpo científico Aquí en ciencia En la vida cotidiana Adiós Nos vemos en un próximo programa Un abrazo Gracias Paola Chao Gracias 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 por la paciencia ¿No? Que paciencia Estamos felices Nosotros aquí Seguimos Gracias No, para tu cámara Sofía Se va a grabar toda la vida Toda la vida Y todo lo que ya no debes salir Y te quedas ahí Y te quedas sin memoria Sí, sí está Sí, 39 Sí, yo tengo los primeros Los primeros Ahí estamos Sí, sí, yo tengo los primeros Que gusto Para tu cara Sí, por favor Sí, yo tengo los primeros Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Gostito!